Cruzas de gallos Kelso. Son gallos con un estilo de pelea cuidadoso e inteligente, pero con una excelente capacidad cortadora. Tienen buena velocidad al atacar y son muy liberales, esto les permite desarrollar un estilo de combate muy efectivo. Entre las cruzas más recomendables se encuentran las siguientes. Kelso con Hatch. Se obtienen gallos muy competitivos, resistentes. La combinación de estas sangres compensa la fortaleza y vitalidad del ave. Se dice que al menos debe tener un cuarto o un medio de sangre Hatch. Kelso con Asil. Resulta en ejemplares muy importantes para el combate. El Asil se le considera fuerte al atacar, no obstante es lento. Con la cruza se mejoran aspectos del Kelso o del Asil, sin embargo también pueden salir ejemplares no tan buenos. Kelso con Suéter, de las cruzas más usadas por dar gallos muy completos, esbeltos y ágiles que van bien arriba, con inteligencia, fuerza y resistencia.